Para la gran canción antes de... Busco gloria, canto antes del fin, gloria, canción para heredar. Canto con un paz vital, gloria, esta linda fachada. Que tiro su oportunidad, canto todo el mundo a sus pies. Gloria en los ojos que amaba, que amaba, sí. Canto es que un destello te atrajo, busco en el ocaso. Canto en tu vida, otra más se da. Gloria, eterna gloria. Gloria, ardiente. Gloria, gloria. Gloria, al cantar la verdad. Un abrazo ardiente, eterna verdad. Un canto acerca de amor, gloria, desde el fondo de mi alma. Mi alma, sí, canto antes que el virus se dé. Gloria, cual ocaso. Un canto en tu vida, otra más se da. Y así poder aceptar el final se da.